Incluso el que te ven en el... ¡No! ¡No! Los rebotes no. Si te ha atravesado el arbusto y te ha dado, estás muy cool porque... Es una bala. Hay un reflejo de que... Aquí hay una ofensiva. Bueno, es una contraofensiva, ¿de acuerdo? Hay que coger la bandera azul que estará en este descampado, ¿de acuerdo? Sustituirla por la bandera roja que estará en el púlpito y luego coronar en la casa que está aquí detrás. Ganan los buenos, ¿de acuerdo? Forma de resurrección. Se resucita detrás, ¿de acuerdo? De esta construcción. Una vez se capture la bandera azul, hay que aniquilar al nido de ametralladoras. ¿De acuerdo? Cuando se aniquile al tío que está en el nido de ametralladoras, se resucita tocando esta pared. Vidas ilimitadas. Defensores. Los defensores deben tratar por todos los medios de coger y conservar la bandera azul. Bueno, cuentan con un nido de ametralladoras. Este personaje tiene vidas infinitas. Y un jikak. Puede matar a todo lo que vea delante. Mientras no pierda la bandera azul, las vidas son ilimitadas. Solo puede haber uno. Cuando se le acabe la munición, armas secundarias ilimitadas. Si él te abandona la posición, no pasa nada. La posición no es utilizable por el enemigo. ¿De acuerdo? Mientras conservan la bandera, cogen y resucitan tocando la pared. Una vez pierdan la bandera, entonces resucitarán la torre de alta tensión, que es esta de aquí detrás. ¿De acuerdo? Ahora la veremos en campo. Cuando pierdan lo que es la bandera roja, la bandera azul, la cambias por la bandera roja en el púlpito, pasas a tener tres vidas. Después de las tres vidas, quita la luz. Límites del campo, camino, el bosque a disquección y luego, una vez tengáis que pasar el camino, es esta casa para abajo. ¿Dudas? Ninguna. Tiempo estimado, 40 minutos. ¿Vale? Consejos, el atacante, velocidad. ¿De acuerdo? Fuego de supresión. Defensor, tratar de mantener los francos. Nada más. Claro, pero bueno, si te preguntas si me encamina no pasa ni Cristo. Hay que hacer los poques, tío. Cuando defendemos, hay que defender un mal. ¿Hemos pagado de poquillo? Vale. Ya he dicho, sin dinero y cosas. ¿Me he colocado? Yo qué sé. Sí, sí, para adelante, para adelante. Yo pondría un tío comiendo. Hola, hola, hola. Depende de muchas cosas, ¿eh? La miel, el gas, este. Madre mía. ¿Puedo entrar al quedarlo de miel? Nada, echar un parque de partida y después, fijaos en la otra. Yo tengo mano de jugar a saco. No, no, no. Dale otra vez, ventana a la izquierda, esta de aquí es, ¿no? Al menos llega al robo, como me quedo sin bolas, tío, la ha salido baja, tío. A ver la distancia desde aquí a la casa, la de más de dentro. No me llega, tío. Estoy probando. Ok. ¿Samocha aquí? Sonidos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ miejsc estaba escogiendo! ¡Mirrés! ¡Mirrés! ¡Ah, mira! ¿Tenemos la batería? ¿Tenemos la batería? ¿Tenemos la batería? ¿Tenemos la batería? Ah, muerto. 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 Ah, mudert. Ah, muerto. Ah, muerto. ¡Gracias! No, no, ya te veo, ya te veo, tranquilo, cuidado, cuidado, agáchate, agáchate, que ahí te van a dar. ¡Cuidado, cuidado! Tienes que avanzar, eh. Tienes que avanzar, no nos agarramos. ¿Por qué no avanzáis? Porque están disparando. Están disparando. ¿Cómo no van? Tienes que avanzar no puede, contra cinco o seis que viene. Pero tenéis que ir por abajo. Ya lo hemos hecho, ¿no? ¡Ey, paré! ¡Adiós, paré! ¡Adiós, paré! ¡Adiós, paré! ¿Dónde están las chineses? Allá adelante, les vi que salían por el camino para ir avanzando, pero yo no sé. Sí, no me encargo del centro. Yo te curo, ya yo, si corres para allá a la izquierda. ¡Un caballo! ¿Me oyes? ¡Eh, dime! Yo te cubro. ¡Está el fuego! ¡Pero me has agachado! ¡Está el fuego! ¡Muerto! 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 ¡Muerte ahí puede descubrirlos! ¡Carlos! La carteja de Górgol La carteja de Górgol La carteja de Górgol La carteja de Górgol Número 2 ¡Cabrón, me ha pegado en toda la cara! No sé ni como lo ha hecho el tío. ¡Hombre, ya yo! ¿Qué le buscabas? ¡Hace calor, eh! Me quedo sin munición, ¿ya? ¿Ya? Sí, ¿eh? ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya, no, me ha pasado ahí enrojando, ¿eh? Cuando el truquete el pit-bif, me torne la guleta. Una vez que subió tanto. Aquí está la grandeza del soft. Una vez que se gana, otra se pierde. ¡Felocidad! 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 ¡Hombre! ¡Nas, tenemos que tomar una caza! ¡Desde ahí! ¡Much! ¡Está fácil! ¿Está fácil, colega? ¿Se había reunión de escalera en el bosque? Estaba estrabando un plan. ¿Un plan? Ya lo veo ya. A ver. Vamos a comenzar ya. ¿Las reglas tenéis claras? ¿Cencillo, no? Sí. Salen paracaidistas. Matan a un retén y otros retén que están de guarnición. Tienen cinco minutos. Ahí ya vuelto en un retén. No, ¿no? ¿Eh? Una caza contada. Sí, sí. Tú puedes estar. Por irás. Eh... Entonces, para que acaben las medicinas... Rezad. Te vas cojeando, ¿de acuerdo? Todo el mundo es sanitario. Solo habrá dos médicos. El médico es el único que podrá poner el brazalete naranja. Los brazaletes se ponen en el otro, que está dentro de la casa. Pasados cinco minutos, atacarán. Desde allá abajo, con la bandera azul. Intentarán tomar el búnker. Desde la torre de alta atención, con la bandera roja. Tratarán de tomar el búnker. Esta gente tiene vidas ilimitadas. Los paracaidistas tendrán dos kick-ups. Apurad la munición, porque es lo que tenéis para la siguiente partida. Lo que os queréis. A ver, yo lo haría... Lo haría... O sea, los brazaletes azules. Como se lo puede poner todo el mundo. Una vez cogen el maletín, que cada uno pueda coger uno. ¿Sabes? Porque si... Llevarlo encima. Una cosa, si vais a fumar... Ojo con el detalle. No, no. No digo que tú no hayas fumado. ¿Entiendes? Si se quedas en Rick, no tenemos un sitio donde jugar. Igual, no puedo quedar en par de la cárcel. Bueno, sí. No te da más fácil, cabrón. Eso lo borras, tío. Sí, sí. Ya está borrado. Vale. Entonces, ¿quién hace de guarnición? ¿Qué hacemos? ¿Para que yo...? Ya lo hago. ¿De guarnición yo? Yo lo que hago es de estos... Paraca, paraca. Paraca, paraca. ¿Qué quiere decir? Paraca, paraca. Si nos hacíamos con las pistolas, que lo llevabas tú y te lo podían coger... No, pero no. ¿Sabes qué pasa? Si pones el... Yo con dos pipas, tío, ¿qué va a hacer aquí? Entonces el médico, sabemos quién es. ¿Quién sabe que...? Si... Si... Si tú coges... Si tú... Si tú coges un maletín, tú no serás así. Si tú coges un maletín, médico o sanitario. Es que si no lo guardas. ¿Eh? ¿Vas a gastarte? Es médico. Los pollo van abajo. A ver, el lápiz, tío. ¿Qué dices de una coña? ¡Qué me jodas! ¿Qué dices de una coña, eh? ¡Qué dices de una coña! ¡Qué dices de una coña! Cuando se acaben las medicinas, se acabó, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién hace paracaidistas? Yo voy con huevo, madre. Venga, paracaidistas aquí. No, no, no. ¡Qué puta! ¿Eh? ¿Eh? Yo también me coloco aquí. Y le hago... Se da la alarma y tenéis... Pues eso, tienen cinco minutos esta gente. Tenéis cinco minutos para empezar a salir. ¿Ves esta triangulación de tres árboles? Sí. Que pone yo te quiero salir. Oye, todos aquí somos paracas. ¿Eh? ¿Eh? Una cosa... Paracas son muy pocos, tío. Tú tenéis a ir para la botiquita. ¿Corre o tomar? Están muertos todos. Yo pensé que pagamos en casa directamente, ¿ya? No, no, no. Hay que limpiarla. Es carne de cañón más ahí. Una guanición de los tíos. Sí, agarra todo y... Vamos tirando... Venga, id tirando para arriba. ¡Equipo SU! ¡Vámonos! Todo como nos pillan, eh. Economizad la munición. Tenéis los que ca... Lo que os quiere es fácil de partida. Yo creo que los vamos a matar. Jató, supervene ahí… Me por recommended. Te voy a buscarte los... Hablamos de un GB取 Zoom ¿eh? Claro, pero nunca me naranbes. ¡Cuángel. Me vino para aquí yo porque... Uno llega los lluvia datnis. Ah, está bien, mamá. Estaba que vos queréis estar los... ...aleyquia pues a cada vez. ¡Aaah! Sí.. ¡Có respecto de eso! Claro que hay trillion de До. Pero ¿cómo podemos comenzar tan cafres? ¡Que venga, que venga, que venga! ¡Que venga, que venga! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Que venga, que venga! ¡Que venga! Me pongo a la izquierda de la puerta... ¡Que venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Enterramos el caliente! ¡No hay muerto, eh! ¡No hay muerto, eh! ¡Muerto! ¡Cristian! ¿Qué hay? Gato de la ventana ¿Dónde está el gato? Cuidado Dere ¡Pero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, salid! ¡Cobarde! ¡No puedo salir de aquí! ¡Venga, salid! ¡Cobarde! ¡No puedo salir de aquí! ¡Venga, salid! A ver, las virguerías y peripetias Haz uno que cubra Haz tú y grana Sí ¡Está Cristian ahí! ¡No, fíjate! Si te pones aquí no te pones Tendrás que agacharte ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, eh! Sí ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos para dentro! ¡Aquí está! ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos para dentro! ¡Viva! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Que va solito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Supongo, no, ya no hay ido ¡Silo, que es, ayuda! ¡Ayuda! ¡Silo, cruje! Aquí tenemos que esperar la... ¡C***! ¡Estás guiñado! ¡Muerto! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mérico! 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 ¿Todo nuestro? ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos, tío! ¡Están muertos, tío! ¡Si queda uno, está escondido ahí como un cojarde! ¡Están muertos! ¡Dale, dales! Tiene que poner la bandera. ¡Ahí está! Ahí está. Toma ahí. Tomáis los bunkers, eh, que buenos que somos, por la polla. ¡Ay, que saca el cava, saca el cava! ¡Me he dejado tirado! ¡Coño, si vienen desde atrás! ¡Pues un segundo, yo loco! Que no nos da tiempo, que están uno dentro para seguir la ventana y aparecen por la ventana. ¡Muy bien, muy bien! Que lo he visto todo por la mina, lo he visto por la mina. ¡Ya veis, saca el cava, hostia la polla! ¿Has visto que eres la primera, no sé qué? ¡Coño, que vienen desde atrás, corre! Por favor, hombre. Hay que ir por el suave. ¿Qué sois, colega? Así salió Corrupción en Miami. Sí, sí, sí. Así salió, luego hacen remakes con el Colin Farrell. Ahí. Hostia puta, mucho tarjetito negro, pero me parece a mí que... Sí, ese calor, tío. Sí, sí, sí. Nada, que han cogido, han tomado el primer bunkern, han tomado el siguiente, van a descorchar el cava, a sacar el cava... ¡Coño, atacan desde detrás! ¡Aniquilados! Ahora, os lo habéis tomado con calma, eh, los cinco minutos. ¡Cinco minutos de reloj, eh! ¡Cinco minutos de reloj, eh! Sí, sí, es por lo que me han dicho, los metros no estamos. ¡Cinco minutos de tonómetro! Pues no sé, tío, habrá que señalizarlo porque han venido estos memes, lo han hecho limpio, eh. Estaba esto de rebajas, artículos rebajados. Pero no vale, si se han asomado todos por la ventana, y yo, ¿quién coño son esos? Y de repente veo unas bolas ahí... El tío ha parecido menos de cinco minutos. Madre mía, tío, para coger ir a Vietnam, cataliza, decote, lo asegura la zona, qué buenos que somos, no sé qué... ¡Hostia, un portero! Por favor. Pero los cinco minutos eran contando desde que se van allí hasta allí. Desde que se pita. ¿Cinco minutos más de que se pita? Nada, repetición. Yo no tengo reloj, pero... Tenga, un red play. Tengo un recuento de votos. Habéis tenido suerte porque me he cagado sin batería. O sea, justo junto a este y he tenido que pilar... Si estáis muertos, hombre. Volvemos a hacer la que... Sí, claro, eh. Después del resultado, va que quiere otros paraguistas, estos son de pegatina. Esto es como está grabando cámara, eh, señores. Fíjense porque... Drásticamente agotado. No juega el soft, pero se pone tibio, eh. Miren, cabrón. Cómo se nota ha pasado. ¡Ey! Eh, no me voy a pegar a la cámara, a ver si ya voy a poder. Ha... ¡Au! Oh! Oh! Ah! Vamos, vamos, vamos El slip sube A ver Sube el slip ¿Han pillado otra carta? Claro, coño, pero si estaba disparando la ventana, lo tenía así Mientras pudiérmelo cargado Cuidado Tranqui, 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 ya está arrancada Bueno, pues vamos a empezar con el ¿C genial? Se va a generar más fácil Sí, tan como el, Ya no, pues como el nuestro No se va a generar más fácil El que se va a generar más fácil Gracias por ver el video. 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 Gracias.